Dice Así nomás Canta el príncipe Teodoro Arellano Y el marco musical de la selección titular Los Jarris Y ahora Los Jarris Chicha de la Buena Una vez más quiero verte Entre mis brazos otra vez Sentir tu cuerpo Por mí No separarme de ti Chinita Ven que yo te voy a morir Chinita Ven que yo te voy a sufrir Voy a morir Voy a morir si tú no estás Voy a morir si tú no estás Entre mis brazos Quiero tenerte Chinita linda Chicha de la Buena Chicha de la Buena No separarme de ti No separarme de ti Chinita Ven que yo te voy a morir Chinita Ven que yo te voy a sufrir Voy a morir Si tú no te 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 voy a morir Chinita Ven que yo te voy a sufrir Voy a morir Si tú no estás Voy a morir Si tú no te voy a morir Chinita Vuelve a mi lado Quiero tenerte mi amor Otro de los éxitos de los Jares